Caminando por el sendero Hay unos árboles bellos y luz que brilla del sol Ah, este bello lugar Ah, me llena de gozón Los recuerdos llenan este lugar Tan hermoso y mi corazón Caminando por el sendero Pienso en el ayer El Padre en el Señor Y el Pastor en mí Marchando por el sendero Otra vez pensamos en su amor Caminando este sendero Con luz que brilla del sol Caminando por el sendero Pienso en el ayer El Padre en el Señor Y el Pastor en mí Marchando por el sendero Otra vez pensamos en su amor Hay unos árboles bellos Y luz que brilla del sol Ah, este bello lugar Ah, me llena de gozón Los recuerdos llenan este lugar Tan hermoso y mi corazón Caminando por el sendero Caminando por el sendero Pienso en el ayer El Padre en el Señor Y el Pastor en mí Marchando por el sendero Otra vez pensamos en su amor Caminando este sendero Con luz que brilla del sol Caminando este sendero Con luz que brilla del sol Caminando este sendero Con luz que brilla del sol Caminando este sendero Caminando este sendero Caminando este sendero